¡Suscríbete al canal! Si las vallas se rompen, pues arreglan. Y si tienes pasta, pues te compras un arma mejor. Y el arma mejor tiene que ser la ametralladora. Vale. Yo de momento voy aguantando aquí. Vamos a distribuirnos un poquito, va. Anda, lo arreglas aquí. Perfecto. No vas a regresar hasta que no estén casi rotas de todo, ¿eh? Vale. Ahí hay gente, mira. Tampoco te vayas. Es que le pego un cuchillazo, tío. Oh, detrás, detrás. ¡Uy, qué viene! Vamos a repartirnos un poco, va. Y si estáis a punto de morir, hay una... Aquí viene Peño, aquí viene Peño. Es una cura. Porfa, ayuda, que vienen, que vienen. Porfa, porfa, porfa. Madre mía. Toma, cuchillo. ¿Y armas? ¿No tengo armas? ¿Qué armas tengo? A ver. Solo la pistolita. Puedes comprar. Eh, activar. ¿Y aquí? Arriba a la derecha te sale tu dinero, pero mejor que esperes a tener 400 y comprarte la ametralladora. Vale. Mejor me espero, entonces. Y, o sea, tampoco derroches mucho porque hay que repartirse el costo de la payas. Ya, ya salió. Yo he estado un huevo en payas. Yo también. Tengo 80. Esta se rompe, ayuda aquí, ¿eh? Para tres oleadas. Vamos, aquí viene Peña, ¿eh? ¡Se rompió esta! ¡No, no, no, no! ¡Que la atacan! ¡Que me atacan a mí! ¡Yey! ¡Nahue, que no lo rajo! Los rajo para que no gasten balas, ¿eh? ¡Qué lo loco! Por total, son infinitas, ¿no? Pero... Son infinitas, tío. Cuidado aquí, que vienen un huevo. Sí, mira aquí. ¡Oh! Lola, que viene Peña, ¿eh? Venga, arraja, arraja. Aquí, aquí. Es que no aguanta la valla, hay que estar reparándola. Ah, me he quedado. No, no, no. Que no me aprecia la pistola. ¡Yi! Morí, hijo, este puto. Uy, es que la gasa me ha pegado ahí. Sí, pegan a gasa, ¿no? Sí, no sé. Esta se rompe, se rompe. Vaya, si se rompe. Ya me he gastado 2.500, que más salió hoy el logro. Joder. No en esta partida, ¿eh? Hemos hecho dos o tres. No, no, cuidado, que pasao. ¡Uy, uy, uy! No, 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 no. En los putales, no, no. En los putales salen. Ya, ya, en los putales son estos, ¿no? No, lo que están rompiendo es porque hay escupidores en estos y... Escutidores. ¿Qué pasa? Se están apuntando motor, mierda. O sea, aquí acaban de entrar realmente y... Me van a matar. Me matan 500 puntos. LOL, la puta cabeza. Si os morís, creo que a los veintipico segundos os regeneráis. ¿Degeneráis? Regeneráis. Ah, vale. Yo iba a meter un iracudar. Ah, iracudar. Estaba medio muerto. Yo tengo baja de vida. Han entrado. No, no, que han entrado, han entrado. Han entrado. Por aquí, por aquí. Vienen muchos, vienen muchos, ¿eh? Hostias. Han entrado, han entrado, han entrado. Aquí, aquí van a entrar otra vez. Este hay que repararlo. En el fondo, en el fondo. ¡Dios! Que viene el grabdote este por mí. Viene el grabdote. El escupidor. Hijo de puta. ¡Corre, corre, corre! Vale, vale. Hay un montón. Sí, sí. Yo empezaría a correr ya. ¡Ay, no, 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 no! ¡Oh, Lord, tío! ¡Corre, que ha morido! ¡Ah, apretaron nuclear ahí! ¡Corre, corre, Nahuel! Ven aquí. ¡Rápido! Hay que poner las vallas de los dos lados. ¡Corre todo, poner todo! ¡Ah, no tengo dineros! ¿No? ¿Y dónde están los dineros? ¡Ah, tengo 600 y pico! ¡Ven! ¡Ven aquí al camión, Nahuel! Yo te cubro este lado, va. Ves al camión y cómprate un arma buena. ¿Cuál me compro? A ver, ¿cuál me recomendarías? ¿La ligera, no? ¡La de 400! ¡La de 400! ¡Oh, yeah, ¿no? ¿Munición infinita, no? Sí, pero no derrotes porque cada vez tienes que pagar 400. ¡Va, ayúdame, ayúdame, por favor! Trabajo en equipo, va. Sí, trabajo en equipo. Yo antes no he pensado y me compro la escopeta, y con eso iba boom, boom. En cuanto puedas, Nahuel, curate. ¡Hostia, esa es verdad! Sí, sí, vas a curarte, va. Y la vida se compra aquí. Ah, hostia, sale barata la vida, ¿eh? Sí. Pero claro, es que el boss final te pega a uno y te mata, entonces pues la vida no te vale para nada. Pues te la pierna, viene mucha peña, ¿eh? Lo bueno es que este dinero es el que te das en el juego, no es que te lo gastes tú de ti mismo. Si no, es verdad. Ay, bien, ¿qué te pasa? Que está su último. Yo reconozco que me costaría mucho más. Pues qué me pasa, que no me he podido comprar arma, porque no paro de reparar. por haber comprado vosotros preparado ante tuyo preparado ante tuyo esto hay que repararse para reparar reparar me faltan ochenta va a comprarme la entregadora y 29 ojo de este trabajo de agente mucho mucho pequeña joven en el y si es que más en un caso van a cubrir que me compro el arma yo todavía tengo tengo 58 de munición me compro de compra otra vez la arma hasta que no llegues a cero no hay que tacañar un poquillo me quedan 43 en cuanto consigue la ametralladora ya el dinero se hace rápido si ya tengo 900 así que si queréis no jugarosla y ir a por vida o cualquier cosa yo estoy disparando aquí a lo loco están van a entrar ¿dónde? aquí han entrado aquí han entrado ah no ahí está no que viene el alex entre el humo verde como un boss sí sí hasta se ha aparecido ahí ¿qué pasa aquí? está infectando esto otra vez la ligera me gusta pilar vení aquí vení aquí 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 a la vallita estoy está detrás tuyo cuidado vale Dios esto sí que es una oleada he entrado he entrado he entrado ¿dónde han entrado? por la mía pero le he hecho la otra vez ah no veo nada estoy disparando a tultú voy a morir yo sí que voy a morir te tengo 24 de vida no vuelves ahí donde está verde que hay peña y no los veo ¿dónde? aquí queda una oleada y queda una oleada y viene el jefe va pillaos armas tengo armas que entran que entran pillaos armas oh no que me han dado pillaos armas y pillaos vida me han matado me han matado ¿me han matado en serio? medio minuto y respawneo ¿y no te puedo ayudar yo? no tenéis que aguantar sin que os destrocen porque como llegueis al boss me ha habéis liado eh si le das a tap veis los bichos que os vienen alrededor está reanimado respawneo sí te he reanimado yo como en el battlefield se puede sí como que guay como se hace me ha acercado a ti viene el boss viene el boss viene el boss viene el boss el boss viene por el fondo si no no que rompe la valla tío hay que repararla no 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 nooo ahí va ahí va apartado hay que esquivarlo si no os matas un golpe es que me ha matado venga corre 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 ven donde yo aquí no llego es que madre mía es super tocho el payo este eh madre mía parece una bolita estas cuando levantas una madera de la humedad sabes un bicho bola venga tío pero a que me has liado vale van a bull respawneo ya o no que yo no aguanto eh 6 segundos eh pero viene aaah nooo 6 segundos 6 segundos va 22 segundos hasta la reanimación uno WTF tío si si muerete alguien que me ranime porfa ahí esta oh oh toma hay ahí de boss oh me he reventado las manos se salió lo mismo que a mi tanto la hora con el rango no se que no se